Con la ilusión de encontrar Una vida mejor Mejor Para los dos Tuve que partir Lejos de aquí Lejos de ti Dejando morir Mi juventud ¿Para qué? ¿Para qué? Si te olvidaste de mí ¿Para qué? Si te burlaste de mí Regresé Que me negaste el amor Que dejé Sembrado en tu corazón Ven Tengo que partir ¿Para qué? ¿Para qué? Si te olvidaste de mí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si te burlaste de mí Regresé Regresé Que me negaste el amor Que dejé Siempre Sembrado en tu corazón Como No 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 Més No 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 Gracias por ver el video.